En Argentina, fue detenido Marcelo Alejandro Sale, taxista que encontró las llaves que unos pasajeros dejaron olvidadas en su auto. Regresó a la casa donde los recogió, pero no para regresarla, sino para entrar a robar, y cuando ya se había apoderado de más de 10 mil pesos, fue sorprendido por una hija del matrimonio a quien asesinó. Afortunadamente, unos vecinos lo vieron salir y lo retuvieron hasta que llegó a la policía de la provincia de La Plata, quien tomó conocimiento del crimen.